Hola, ¿qué tal? Soy Hop Segura y espero que me acompañen. Estamos en Actívate y hoy vamos a hacer varias postres otra vez con chocolate. Vamos a hacer unos cupcakes decorados con esfera, que no nada más sirven en diciembre, también podemos darle otro giro. Vamos a hacer unas deliciosas cake pops y unos enjambres de cereal. Espero se queden conmigo y me acompañen. Vamos a empezar con nuestro enjambre. Es cereal sin azúcar, arroz inflado o estos de planitos, no sé ni cómo se llaman la verdad, ojuelas, ya me acuerdo. Y vamos a poner chocolate. Recuerden que les había dicho que hay una diferencia entre el chocolate y el sucedáneo. A mí la verdad es que me gusta trabajar más con chocolate, pero porque soy chocolatera definitivamente. El chocolate es muy escandaloso, siempre que trabajamos con chocolate terminamos todos embarrados y sucios de chocolate, pero qué mejor y qué rico. El enjambre es muy sencillo. Simple y sencillamente mezclamos nuestras hojuelas de maíz con chocolate que no estén exageradamente mojadas o húmedas, ni que estén tampoco muy secas. Es como un término medio. No sé si pueden verlo aquí. Es súper sencillo. Pueden hacerlo con chocolate de leche, oscuro o semi amargo. Eso ya depende cada quien del gusto. Para los niños siempre es un poquito mejor usar de leche y semi amargo. Perdón, de leche y blanco. Siento que se los comen mejor. El semi amargo es como más para nosotros o para la gente que le gusta, pero más para adultos. Vamos a hacer unos montoncitos chiquitos, porque cuando se los comen quiero que se vean muy lindos comiéndolos y no se deformen con unas cosas grandes que no pueden muchas veces ni masticarlos. Ya ven que no necesitamos ninguna cosa extraña ni ningún utensilio muy caro. Simple y sencillamente tenedores, cucharas, chocolates y muchas ganas de querer aprender y hacerlo. Estos bocaditos duran mucho tiempo bien guardados en una bolsita. Pueden durar hasta, ¿qué será? Hasta un mes sin ningún problema. Los pueden guardar en bolsitas pequeñas y con un listoncito, tenerlos como para regalos, como para recuerdos. Alguna vez creo que hice para un bautizo o para una primera comunión. Y la verdad es que se ven súper bonitos porque los hice blancos y los pinté con un poquito de matizador rosa. Y son cosas súper sencillas, súper económicas y ricas. Se ven que el chocolate tiene muchos beneficios. Es antioxidante, adelgaza, nos ayuda al colesterol. Siempre y cuando sea chocolate. Porque si compran sucedáneo, créanme que no. Es muy fácil darnos cuenta que es chocolate y que es sucedáneo. En los ingredientes tiene que traer pasta de cacao y manteca de cacao. Si tiene cualquiera de esos dos, es chocolate. Si tiene grasas vegetales o algún otro ingrediente, desgraciadamente es sucedáneo. Terminamos aquí con nuestros enjambres. Y recuerden que el chocolate real necesita un poquito más de tiempo para secar, para estar brilloso y para estar rico. A diferencia del sucedáneo. El sucedáneo es más fácil de que se seque a la temperatura ambiente porque está hecho de mantecas y de otras cosas no tan naturales como el chocolate. Digo, esto es cuestión de gustos. Para las K-Pops necesitamos cualquier pan que quieran ustedes de vainillo, de chocolate, que tengamos en casa. Pueden comprarlo, pueden hacerlo de cajita. La verdad es que aquí yo soy muy, muy barco y pueden escoger lo que ustedes quieran. A esta mezcla, bueno, no es mezcla, a este pan, ya saben que lo único que tienen es que deshacerlo con nuestros dedos, con nuestras manitas bien limpias siempre, recuérdenlo. Y a mí me gusta ponerle la mitad de queso crema. Le da un sabor más lácteo y rico a nuestro pastelito, a nuestra K-Pop. Después de que le pongo queso crema, me gusta también ponerle un poco de chocolate para que nuestro pastelito esté un poco más húmedo y con un sabor más chocolatoso. Si es de vainilla, pues pueden ponerle queso crema y un chorrito más de vainilla. Bueno, aquí tengo ya una adelantada. Y ahorita vamos a hacer otra. Yo les puse estos popotitos que los venden en todos estos de materia prima, pero igual pueden ponerle palitos normal de brochetita o popotes. Esto ya es cuestión como que de gustos. Entonces recuerden también que nuestra K-Pop se hace desboronando bien nuestro pan, haciendo una bolita muy compacta. Pueden hacerla del tamaño que quieran, pueden hacerla chiquita o grande, dependiendo. Si quieren hacer también figuritas o algún personaje, pues le van dando la forma que quieren. Por ejemplo, podemos hacer en esta un corazoncito. Sin necesidad de estos moldes también, que venden muy caros. Es darle la forma. Recuerden que hay unos tips para que nuestras K-Pop salgan perfectas. Uno, siempre sellar. ¿Qué es sellar? Poner un poco de chocolate en la punta que vamos a introducir, ya sea de nuestra brocheta o en este caso de nuestro popote. Al sellar aquí, nos da chance de poder usar su cedáneo. ¿Por qué? Porque a veces lloran o se quiebran. No sé si les ha pasado que a veces se les quiebra su K-Pop, es porque no está bien sellada. Usamos nuestro chocolate. Y lo vamos a bañar. Recuerden, cubrir bien, bien, bien esta parte que sellamos. Si no, por ahí nos puede llorar. ¿Qué es llorar? Que se sale la mantequilla o se salen todos los ingredientes de nuestro pan, el queso crema y todo lo que tenemos. Entonces no queremos eso, ¿verdad? Entonces vamos. Igual que todo, con mucho cuidado. Porque está pesadita. Para dejar que escurra. Y bueno, lo ponemos sobre papel encerado. Y la podemos decorar con un poco de diamantina, grajeas. Eso ya depende como que también. Ahí se me fue como mucha diamantina. No importa. Me encanta la combinación de morado con verde. Creo que es muy padre. Lo que dejamos es secar este corazón. Les voy a enseñar otra, que ya está un poquito adelantada. Y otra más. Que son opciones que podemos hacer. Y ahora vamos a continuar con nuestros cupcakes decorados en esfera. Recuerden que para hacer nuestros cupcakes esfera necesitamos estos moldes de silicón. Hay de diferentes tamaños. Los cupcakes esfera ya tienen como 2 o 3 años. Pero eso no quiere decir que hayan pasado de moda. Y ahora a nuestro molde de esfera le vamos a poner chocolate. Lo vamos a cubrir bien, bien. Vamos a hacer este jueguito de que nuestras paredes queden medias gruesas. Vamos a cubrir un poquito con el chocolate. Y esto lo vamos a llevar un poquito a refrigeración. 3 minutitos para que esté listo. Ya que tenemos listo nuestro cupcake. Puede ser cupcake del sabor que ustedes quieran. Pueden ponerle crema de mantequilla, crema de chocolate. O simple y sencillamente así. Este como salió medio copetón, pues no necesita nada. Porque nuestra esfera pega muy bien ahí. Ya vieron que fácil es. Porque como son moldes de silicón, no tiene mayor problema. Inmediatamente sale nuestra esfera. Y no hay otra cosa más que ponerla. ¿Con qué lo vamos a pegar? Con un poquito de chocolate. Si quieren ponerle adentro crema, pueden hacerlo. Crema de mantequilla, algún betún, algún ganache. Podemos usar nuestros famosos matizadores o diamantinos. Vamos a ponerle un poco de glicerina. Que la glicerina la tengo por aquí. Si me dan un segundo, saco mi glicerina. Vamos a usar un poco de glicerina comestible. Con muy poquito. Recuerden que el chocolate es una grasa. Tiene manteca. Entonces, ¿qué va a pasar con la glicerina? Con cualquier elemento que tenga agua. Va a tratar un poquito de, pues no de fusionarse. No pasa nada. Es normal. Así queda como un poquito goteado. Pero, ustedes siganle dando, ¿eh? No pasa nada, ni se les echó a perder, ni nada. Hay de diamantinas a diamantinas. Ustedes escojan la que quieran, las que más les guste. Las que se adapte a su presupuesto. Todas sirven. Es mentira eso de que hay unas de mejor calidad y otras. No, hombre, todas son igual. Bueno, ya vieron aquí. Nuestro procedimiento es cubrir y cubrir y cubrir y cubrir. Hasta que nos quede perfectamente liso. Ya saben, chicos, si tienen alguna duda o algo, pueden visitar nuestras redes sociales. Creo que van a aparecer ahí los datos. Dale like a nuestra página. Y ahí pueden preguntarnos cualquier duda que tengan. De ingredientes, de procedimientos o de cualquier de las personas que formamos parte de Actívate. Seguimos aquí dándole brillo. Y brillo, y brillo. Ustedes en casa con calma pueden hacerlo hasta que realmente quede brilloso con este movimiento circular. Circular, circular, circular. Si ven que les hace falta un poquito más de pegamento, le seguimos poniendo un poco más de glicerina. A mí me gusta más la glicerina. Que hay algunas personas que le ponen un poquito de agua, un poquito de licor. Hay incluso que le ponen pegamento de fondant. A mí con la glicerina me encanta cómo queda. Si terminan todos endiamantados, no se preocupen, es normal. Durarán como 3, 4 días con brillos por todas partes. Y una vez terminado, dejamos reposar un poco nuestro cupcake. Y ya después le vamos a dar el toque que cada uno quiera. En este caso yo puse unos corazones de fondant. Y aquí unos pequeños florecitos con otros corazones. Eso ya depende de cada quien y de su imaginación. Yo soy Hope Segura y espero verlos pronto. Que tengan buen día. Y recuerden, no importa cuántas veces te digan no, mientras tú tengas el sí. Un beso. Bye.